Pues hermanos, así como en estos momentos hemos dejado estos instantes para hablar con nuestro Padre, para expresarle lo que pensamos y sentimos esta noche, así también vamos a disponernos para recibir esta enseñanza que el Señor hoy nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Pues dejamos la oración abierta, nos quedamos en oración todo este tiempo, pues como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ahora a escuchar su palabra. Les voy a invitar a que tomemos asiento. Y bueno, hay que decirles que esta noche es una noche muy especial, el Señor preparó un tema bien lindo para todos nosotros, queremos mandar saludos a toda la República Mexicana, a todas las demás diócesis que nos están viendo, a todos nuestros hermanos en cada rinconcito de la República donde nos están sintonizando en esta noche, pues bienvenidos sean todos hermanos, este es su programa Enfusión Online, esta ocasión toca a la diócesis de Toluca, el equipo de renovación carismática católica en el Espíritu Santo, bajo estos proyectos tan hermosos que tiene el Señor, ahora por internet, en vez de estar viendo la novela, ¿verdad? O en vez de estar viendo el fútbol, hoy el Señor los llama hermanos, sintonícenos, no se vayan. El tema de hoy, el hombre es espiritual por obra del Espíritu Santo. Y déjenme decirles hermanos también que esta noche nos acompaña también en el panel un hermano muy querido, muy, bueno yo lo quiero mucho, es el doctor Luis Jesús Guadarrama, él es miembro de, presidente de la CODIMIL, un miembro muy activo dentro de nuestra bella diócesis de Toluca, pues a quien pido un aplauso por favor. Y bueno, pues vamos arrancando. Esta noche el Señor nos dice a través de su palabra que nos quiere enseñar qué significa ser espiritual. Nosotros tenemos que aprender a decidir si somos dóciles o no al Espíritu Santo. Y entonces para iniciar esta pequeña fusión online que tenemos, quisiéramos partir de unas preguntitas. Entonces, mucha atención muchachos, allá también desde sus casitas, queridos hermanos que nos sintonizan, escríbanos en el chat, si tú tienes la respuesta, participa, tu respuesta será pasada al aire. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Bueno, pues como dice mi hermana Nancy, vamos a empezar con el tema que, ya lo repito, se llama El Hombro Espiritual por Hombro del Espíritu Santo. Y bueno, quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes, a ver quién me la quiere responder, aquí mis hermanos del panel. Dice, ¿Es lo mismo alma que espíritu? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? A ver, hermano. No sean penosos, vamos. ¿Qué piensa usted? Doctor. Bueno, primero ustedes. A ver, hermana, ¿pasas aquí a decirnos qué diferencia entre alma y espíritu? Un aplauso a la hermana. Gracias. Bueno, yo fico que el alma es algo que ya todos traemos. Bueno, espíritu también, pero siento que el espíritu es algo más como que nosotros hacemos que viva, que esté siempre alegre. Y lo podemos conseguir, lo conseguimos siempre estando cerca de Dios, de seguir su palabra, de conocerlo. Siento que es algo que mantenemos vivo y que lo podemos conseguir solo con eso. Muchas gracias. Doctor, ¿nos quiere compartir qué diferencia hay entre alma y espíritu? Bueno, como bien sabemos todos, el cuerpo se divide, o el hombre se divide en tres partes fundamentales, que es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, lo que somos nosotros, lo que se ve, ¿no? La piel, la carnita, los hermanos tenemos de más, otros de menos, otros más bonitos que otros, ¿no? Es el cuerpo, lo que Dios ha hecho para que nosotros tengamos fuerza, un espacio físico que ocupar. Es el cuerpo. El alma, si se ve, ahorita el doctor me va a corregir, el alma es aquellos pensamientos, aquello que nos hace hombres. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestras preferencias. Y el espíritu, es la parte divina que Dios pone en cada uno de nosotros. El espíritu es algo que recibimos en nuestro bautismo, porque antes, si nosotros no somos bautizados, siempre que somos criaturas del Señor, ¿no? Y tampoco nos somos igual que una planta, que un perro, ¿no? No, no. Pero somos una criatura del Señor. En el momento en que somos bautizados, en ese momento recibimos su espíritu. En ese momento formamos la esencia de lo que Dios quiere del hombre. Que seamos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es lo que nosotros nos conecta con Dios a través de la divinidad. Buenas noches. Pues yo digo que sí a todo lo que dijeron. Simplemente. Bueno, efectivamente, desde la teología de San Pablo se distingue el alma y el espíritu en el sentido que ya han explicado los hermanos. El hombre es cuerpo, no decimos tiene un cuerpo, sino es cuerpo, es carne. y también es alma, no tiene un alma, es alma. Es un compuesto de alma y cuerpo, pero además es espíritu. Cuando San Pablo utiliza la palabra espíritu, se refiere a el ser del hombre, efectivamente, en orden a lo espiritual, es decir, en orden a lo divino. El espíritu entiende San Pablo, después también lo considerará de la misma forma San Agustín, entiende el alma en cuanto principio de actividad divina. Por eso se dice que el espíritu humano es participación del espíritu divino. claro, no en el sentido panteísta, de que Dios arrancó una parte y se le quedó al hombre, sino precisamente en cuanto que implica la tendencia, el deseo, el deseo innato, que también es, luego viene de Dios, de alcanzar los bienes superiores. Entonces, si el cuerpo es la carne, el alma es lo que anima al cuerpo, como dijeron, lo anima en todas sus actividades. El espíritu es el ánimo divino en cuanto que tiende a las actividades superiores. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo, hay algo que yo quiero, bueno, siguiendo el tema que nos está convirtiendo en su hermano, algo muy importante, que a veces olvidamos los hombres, es que el hombre fue hecho especialmente para recibir el Espíritu Santo, para estar en esa comunión con Dios. Es que digamos, bueno, el hombre puede vivir sin el Espíritu Santo y cuando es bautizado y cuando vive en gracia, pues como algo extra. No, no, no. El espíritu es esa parte que complementa al hombre en todo su ser. Sin esa parte el hombre no puede llegar a la plenitud a la que fue creado por medio de Dios. Sí, bien, lo comentan, fíjense que, bueno, aprovechando, yo quisiera exprimir toda la, pues, sabiduría, ¿verdad?, que el Señor le ha dado a nuestro hermano, muy querido el doctor Luis, que efectivamente nosotros como seres espirituales tendemos a lo espiritual. mucha gente busca ese lado espiritual por esa área del esoterismo, la brujería, y yo creo que más en estos tiempos en donde nuestro, nuestro ideal está así como, no sé si lo han visto últimamente, toda la tecnología nos avanza, nos, nos bombardea con toda clase de magia, y aquí todo es mágico, si se han dado cuenta las últimas películas que han salido, hagan una especie como de recuento, y todo como que nos quieren bombardear por ese lado de que, ah, magia, desde, no sé, Harry Potter, ¿verdad?, por ejemplo, entonces, se está desvirtuando todo esto del lado espiritual, el hombre realmente necesita ser espiritual, sí, pero en ese sentido de que necesita buscar a Dios, encontrar a Dios dentro de su ser, dentro de su persona, no en ese lado que nos pinta el mundo, porque yo les preguntaría, después de ver una película como la de, ya mencionamos, ¿verdad?, Harry Potter, este, ¿qué, qué, qué es lo que nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja? A ver, y sin embargo, vengan a los chamaquitos, este, con miedos, con temores, con incertidumbres, con traumas, y después de ver todo, ay, pues, ¿cómo no se va a quedar así, ¿verdad?, después de todo esto, pues, miren, hermanos, tenemos un tema muy, muy grande, muy hermoso, ahorita regresamos, permítanos, no se vayan, estamos en la fusión online, quédense con nosotros, desde la diócesis de Toluca. ¡Gracias!